Tema central de la mañana. El show del lagarto investiga. El show investiga. Muy bien, muy bien, Carlos. ¿Qué pasa con los juguitos? ¿Qué pasa con los juguitos? Nosotros venimos hablando de los jugos de frutas naturales. Vio que hay como una tendencia muy marcada y manifiesta de creer que si yo desayuno con un juguito de naranja está fantástico y si es, tiene una cuestión saludable uno puede comer cualquier cosa pero si toma un juguito de naranja es saludable. Es mágico. Y nosotros desde el show venimos hablando hace un tiempo avancemos por favor que no sería bueno tomar el jugo de la fruta y esto inclusive lo dicen las sociedades de pediatría del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de azúcar similar al que tiene una gaseosa. Porque no aporta fibra. Claro, el jugo no aporta fibra. Porque no produce saciedad. Aumenta la glucemia y la insulina inmediatamente porque tiene azúcar y se comporta como una... Favorece obesidad y diabetes. Aumenta los triglicéridos y favorece el hígado graso. Un desastre el jugo de naranja. Bueno, pero porque, digo, nosotros tenemos que entender que no es que esto sea malo. Estoy diciendo que la forma de utilizarlo es lo que lo hace mejor o peor. ¿Cuál es la solución para todo esto? A ver... Las frutas hay que consumirlas porque son muy sanas. Enteras. Aportan fibra, aportan vitaminas, minerales, en este caso la vitamina C, pero las frutas hay que comerlas. Claro. Y coma y dele a los chicos y para el colegio hay que mandarlos con fruta. Lo que no tenemos que hacer es utilizar mucho menos cantidad de jugo. Insisto que estos son ya en el mundo. Está instalado y se dice que hay que tener cuidado. Bueno, insisto, porque a veces a los chicos, no, no le des gaseosa, dale. Y le estamos dando una carga de azúcar no conveniente. Por eso, dársela para que la coma a la fruta. Como esto es una opción, entonces, muy saludable el hecho de comerla y el hecho de no tomar el jugo, aparecen en el mercado unos jugos... Sí. A ver cómo dicen... El polvito de los jugos. Pérenmela, jugos de frutas. Frutas. Ah. Uh, ¿son de frutas los jugos estos? Qué enigmático, Carlos. No, Daniel, es simplemente una cuestión que venimos planteando desde el show en cuanto a que hay que agarrar y ir con una lupa... Ah, y ver atrás. Pero hay que ir con una lupa. Sí. Al supermercado para ver qué estamos comprando. Es difícil, es difícil de interpretar, de entender. Por eso, con la ley del etiquetado, que se propone, que espero, que no se logre... Todavía está cajoneado. Muy cajoneado. Son unos octógonos negros que nos va a marcar que tiene mucha cantidad de determinado tipo de nutriente crítico. Pero yo les quiero mostrar ahora, y presta atención, si esto es un jugo... A ver. Ingredientes. Ácido cítrico, acidulante. Muy bien. Malto de extrina. Pofato tricalcico, que es un agente antiaglomerante. Citrato trisódico, que es un regulador de acidez. Edulcorantes artificiales. Sucralosa y acesulfame. Y miren acá. Sabor artificial a piña. Colorantes artificiales. Dióxido de titanio. Tartracina. Implicado en una cantidad de casos de alergias muy importantes. Amarillo 5, para dar el colorcito. Amarillo ocaso. Amarillo 6. Goma arábia como estabilizante. Y lo ponen en grande cuando tiene tartracina, porque eso es lo preocupante. Claro. ¿Dónde está el jugo? Claro, ¿dónde está la naranja? O en este caso era la piña. ¿Dónde está la piña? ¿Qué es lo que es la goma arábia? No sé, un estabilizante. Un estabilizante, Dani. Un estabilizante. Entonces yo digo, ahora, vamos a una cuestión fundamental. ¿Esto está autorizado? Sí, debe estarlo. Absolutamente. Y es legal. Yo le cuento siempre la historia de, una vez mi nieta estaba con una de esas... De esto, usted ha procesado, no voy a decir cuál. Y le digo, cuidado que eso no es bueno para la salud. Y me dice, pero a vos lo dice, ¿cómo no va a ser bueno para la salud si lo venden en el súper? Claro. Argumento fatal, los chicos hoy son tremendos. ¿Por qué esto está permitido? Está permitido. Bueno, no es que esté mal, ¿eh? Claro, pero no es jugo de frutas. Esto no es un jugo de frutas. No es jugo de frutas, está claro. Acá no hay fruta en ningún lado. Y lo que quiero que usted sepa, que lo que estás tomando es esto. Vamos, entonces, tratar de manejarla. Por eso yo digo, hay que investigarlo esto y verlo. Lo hemos traído varios. Sí, sí, sí. Como para que veamos. Son los famosos ultraprocesados. Buscamos alimentos reales. Bueno, acá no los tenemos. Esto no te aporta nada. Nada. Al contrario, algún riesgo. Algún riesgo por la tartracina, que es lo que leen color amarillo. Por eso hay que agarrar y comer una buena naranja. Claro. Una manzana, una banana. Fruta como... Pero esto... Yo creo que habría que rever un poco la forma de alimentarnos que tenemos. Y dónde está el problema de la epidemia de enfermedades crónicas que tenemos. Bueno, gracias, Doc. No, por favor. Mirá vos, el tema de los juguitos. Los juguitos. Ah, perdón, perdón.